Bueno, mi nombre es Sérgio Escobar, voy a ser en castellano, soy boliviano canadiense, así que no es sorpresa. Nací en Bolivia, crecí en Europa, me he educado en Europa, en Francia, y desde los 20 años vivo en Canadá. La industria de aceleradoras en Canadá puede aparecer un poco raro, es bastante joven. Aceleradoras en Canadá tenemos apenas tres años de experiencia. El sistema de aceleradoras en Canadá funciona a través del apoyo del gobierno canadiense, a través del Banco del Torero de Canadá, tenemos un fondo de fondos que es el que invierte con inversiones privadas en cada una de las aceleradoras. Básicamente tenemos cinco grandes aceleradoras en todo el país que reciben inversiones, cada uno invierte entre 50 mil a 5 mil dólares, en un intercambio entre 6 a 9% de equidad en cada una de las empresas que se invierte. Cada aceleradora tiene un batch, una cohortia de aproximadamente 10 startups, y las convocatorias se hacen cada seis meses. El problema que tenemos en Canadá es que somos un pequeño país, un pequeño país que no produce suficientes emprendedores, lo que nos ha obligado a finales del año pasado a crear, a ser uno de los pocos países en el mundo a crear una startup visa para inmigrantes. Es decir, que si una de las aceleradoras son homologadas por el Estado, o un ángel inversor, o un fondo de capital de riesgo, escoge en cualquier parte del mundo una startup que vaga la pena, automáticamente el Estado canadiense le da una visa de inmigración canadiense para que venga y en tres meses haga su empresa canadiense. En Brasil, it's a different environment, can you hear me? This is great but I won't do it again. I would say that the accelerator started first to evolve and to grow and then El gobierno empezó a seguir con esto. No, no, no se puede. En el start of Brazil, no investimos directamente en los aceleradores, sino en los startups. En realidad, los aceleradores tienen sus propios fondos, y el gobierno co-investe en las empresas, no en los aceleradores. Así que es diferente comparado con Canadá. Yo diría que es una cosa muy nueva para Brasil también. El primer programa comenzó cuatro años, y la mayoría de los aceleradores son menos de dos años. Así que todo es nuevo y evolucionando. Y todos están aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje para los aceleradores, para los startups y también para los gobiernos. Están buscando la mejor manera de apoyar este ecosistema. Hay muchos problemas que vienen ahora mismo. Uno tiene que ver con el acelerador. El acelerador está tomando demasiado acelerador, yo diría. Usando 20% en el principio. Y eso es demasiado. Así que ahora el mercado está tratando de correctarse. En algo entre 4 y 15%. Unos 10% de los aceleradores de aceleradores. Y también, un poco más, un gran investimiento. y también, un poco más al respecto. Otro problema que tenemos ahora es el sustentabilidad de este modelo. Creo que es un problema para la aceleración del modelo, en el mismo, pero también en Brasil. Como tiempo duraría para alcanzar el acelerador. O qué mejor modelo para lograr que los aceleradores puedan invertirse en las próximas generaciones de startups. Creo que no hay respuesta para eso todavía, pero estos son los desafíos que estamos enfrentando. Y el último punto es que tenemos datos en el start of the zoo que muestra que los aceleradores funcionan. Y eso es muy bueno. A lotes de gente preguntaron el modelo, ¿está bien? ¿Está bien? Y hemos seguido los empresas durante el proceso, y hemos tenido datos de antes, y después, y después, y después de la aceleración. Y también podemos contar, comparando con otros programas que son dinero, no el proceso de aceleración, que es al menos cinco veces más efectivo, la aceleración. Podemos contar cómo funciona, en términos de hacer empresas más suitable para el mercado. Y eso es muy cost-efectivo, en términos de obtener retornos de fondos de fondos. Y eso es muy bueno. 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 Y qué manera más importante con Palestinians y influencers? Y tenemos que pod kapaool en Farrands? yeah Mi experiencia acelerando a empresas es con Wilde, y ahora vamos a tener un programa de aceleración también en Startup Mexico . pero en México es muy interesante, en Estados Unidos, y creo que es importante definirlo, en Estados Unidos una incubadora y una aceleradora son casi lo mismo, la diferencia real está en la competitividad para entrar y en el acortar el tiempo de las empresas, en México al menos, la diferencia que marca el gobierno para las aceleradoras y las aceleradoras es que las aceleradoras trabajan con empresas antes de que vendan y las aceleradoras trabajan con empresas después de que vendan, que no era la intención original de la creación de aceleradoras, la línea era muy delgada. Hay cuatro o cinco que realmente funcionan como aceleradores, y el número de aceleradores ha sido muy pocas, han sido unas 100, 150, el proceso de aceleración les ayuda, les ayuda de entrada porque les dan dinero, y el dinero siempre ayuda, pero hay muchas cosas en donde yo creo que deberían ayudar las aceleradoras, que todavía no hacen, por ejemplo, un acelerador debería ayudar a comercializar los productos, debería ayudar a internacionalizar la marca y los productos, debería ayudar a crecer el mercado y el marketing, muchas cosas en donde siento que todavía no están apoyando. En realidad, a pesar de que tratan con empresas quizá en una etapa de comercialización, yo siento que la diferencia entre una incubadora y una aceleradora es mínima, inclusive en México. Gracias. 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 Las incubadoras están clasificadas en diferentes tipos. ¿No? Hay incubadoras académicas que digamos que son la parte muy similar a lo que estás escribiendo. Luego hay incubadoras que se llaman de empresas básicas y otras incubadoras no reciben mucho apoyo del gobierno y tampoco se espera que generen proyectos de alto impacto. Y luego hay unas incubadoras que se llaman incubadoras de alto impacto. Y luego hay unas incubadoras que se llaman incubadoras de alto impacto. Por ejemplo, Guaira en México es considerada una incubadora de alto impacto, no es una aceleradora. Y aunque en realidad funciona, les digo que la línea es muy delgada. Entonces, entre la incubadora de alto impacto y la aceleradora, la línea no está muy bien definida. La única manera como la separa el gobierno es si comercializan o no. Como en Guaira, por ejemplo, entran proyectos que todavía no comercializan o en 5W Startups. Entonces, no los considera el gobierno aceleradora todavía. Perdón. Perdón. A mí lo que diferencia, aceleradora e incubadora tal vez sea el modelo de negocio. La aceleradora tiene equity y aporta capital a la empresa. Y incubadoras nunca lo hacen. Entonces, tal vez sea esta la diferencia más marcada en términos de modelo de negocio. Bueno, aceleradoras son financiadas por inversionistas privados. En Brasil, no hay, muchas pocas tienen financiamiento público y las incubadoras todas son financiadas por el gobierno. Quiero presentar algo en la discusión porque puede influenciar la tasa de inversiones que se pasa en Latinoamérica, que es la calidad del proceso de aceleración. Entonces, hoy el principal modelo de aceleración es ancorado en la presencia de muy buenos emprendedores que tienen muchas experiencias importantes del mercado y este tipo de emprendedor. no lo tenemos en mucha cantidad en Brasil. Entonces, me preocupa de crear un proceso que permita que los emprendedores evolucion, que no dependa tanto de mentorías de este grande héroe, de emprendedor que no tenemos como suficientes en Brasil para crear startups de éxito. ¿Qué piensas? Es un punto interesante porque ahora en Estados Unidos y Canadá, juntos, debemos tener casi unos 60, 80 aceleradoras que tenemos en las ciudades y estados. Y está creciendo un ritmo de 5 a 10 aceleradoras por mes. Se está acelerando. Se está acelerando, hay que hacer aceleradoras. Entonces, saber cuál acelerador ustedes deben aplicar es una pesadilla. Ustedes van a la plataforma F6S, que es la plataforma que invita todas las aceleradoras. Ustedes pueden ver ahí una panoría increíble, ¿verdad? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo haces para saber en cuál aceleradora debes aplicar? Hay que abrir un escalador de 5. Y este es el problema de la metodología de aceleración. También porque no es escalable. Nos llega a la misma velocidad que el crecimiento de las aceleradoras. Ahora está comparado un poco como si fuera un MBA. Aceleradoras lo equivalamos a como si fuera un MBA, es decir, ¿Querés hacer tu MBA en Yale, Harvard, MIT, que sería como un Techstars y Combinator? ¿O querés hacer tu MBA en un community college? Veamos que te digo acelerador a patito. Patito ahí. Bueno, aquí está el tema de un tema muy interesante. Te digo, lo han tocado a los tres. Emprender, si algo he aprendido es que emprender es realmente situacional, ¿no? Este... El... Sí, está bien asunto. Perfecto. Gracias. A mí me ha tocado, y de verdad, tienen que entender que la sofisticación de los emprendedores en Latinoamérica todavía no es la misma sofisticación que un emprendedor en Europa o en Silicon Valley, ¿no? Eh... Y el problema que tocas, Felipe, y que han tocado los tres de alguna manera, es que quien dirige la aceleradora o la incubadora, si no tiene experiencia en enfrentarse a situaciones... Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Un académico, por más que haya estudiado a, no sé, a Steve Blank y haya leído el Canvas y Lean Startup Methodology, es una persona que probablemente nunca se ha enfrentado a un viernes no tener dinero para nómino, ¿no? Eh... Y si no tiene dinero... Y si no has enfrentado esa situación, es muy difícil que puedas transmitirle a un emprendedor qué hacer en esa situación. En México, a mí me han tocado emprendedores, y se los juro que esto es cierto, es una historia cierta, un emprendedor que una vez llegó conmigo y me dijo que... que le ha estado hablando a este cliente y no le contesta, que qué hace. Entonces le dije, vuélvele a llamar. Y me dijo, gracias, ¿no? Como si le hubiera dado un gran consejo, ¿no? Y lo que me di cuenta es que las tomas, las cosas que nosotros tomamos for granted, que nos hacen como que una empresa tiene que tener contabilidad, ¿no? O que debes de tener un abogado. Son cosas que un emprendedor no entiende todavía, porque no lo ha vivido, ¿no? Y cuando entiendes que es situacional, entiendes que la persona que dirige a estos emprendedores tiene que haber pasado por estas situaciones, porque si no es imposible transmitir el conocimiento, ¿no? Y, perdón, también en este punto. Las necesidades de los emprendedores latinoamericanos son diferentes, son distintas. Porque si vas a Y Combinator que tiene un filtro gigante, no es un tema de que si tienen abogados o si saben contabilidad, pero sí eso pasa con nosotros. Entonces el currículo de nuestras aceleradoras tiene que estar más adaptado a estas necesidades. Y yo creo que las aceleradoras en Latinoamérica tienen un rol mucho más educacional que las que encontramos por ejemplo en Silicon Valley o otras regiones que tienen mucho más que ver con conexiones y aportes. En Y Combinator hay como cenas semanales para presentar a los emprendedores y ya. Y lo que veo es que las buenas aceleradoras de Latinoamérica tienen mucho contenido, casi clases, para enseñar a los emprendedores el básico de muchas cosas. Entonces es una realidad muy distinta y muy especial y hay que entenderla y adaptar los públicos y la manera de trabajar en las aceleradoras. ¿Qué es lo que nos parece? Ese lado. Bueno, por ende no sé si aceleran o incuban. Eso es precisamente el problema. ¿Qué te decías? Ahí hay un problema del lenguaje, ¿no? Porque si yo no estoy acelerando tu negocio, más bien, y tú lo mencionaste, ¿no? Nosotros aceleramos al emprendedor. Pero, ¿qué le acelera? O sea, si son aceleradores, salir al mercado y vender. Y ahí es donde creo que hay una confusión muy fuerte todavía en Latinoamérica. Entiendo, entiendo que unas tienen capital privado, entiendo que unas tienen... Por eso creo que la definición, por ejemplo, del gobierno mexicano no está tan errónea. O sea, si ya estás vendiendo, necesitas aceleración. Si no estás vendiendo, entonces necesitas todas las cosas básicas de las que hablas. ¿Y por qué tiene que ver con el concepto de aceleración? Entonces, bueno, aceleración es llegar más rápido desde el PUA hacia el PUA. Puede ser aceleración de ventas, pero puede ser aceleración del emprendedor o lo que sea. Lo que está pasando en Brasil ahora es que hay muchos programas que ahora se están llamando de pre-aceleración, como SIN por ejemplo. Yo considero que es un programa de pre-aceleración que trabaja mucho más con el emprendedor y con los conceptos básicos que acelerando ventas. Y todavía no hay producto generalmente en este caso. Y las hace de Andorra ya enfocado un poco más en ventas y crecimiento, growth hacking y ya. Pero no es una línea muy claramente definida. Exacto. Yo pienso que en general le damos mucha importancia a las incubadoras. Contrariamente a lo que se puede creer. Pero todas las incubadoras tradicionales, como tú las describiste, tuvimos a voto en lo que llamamos la década perdida. Entre el 2000 a 2010 teníamos una red de incubadoras importantes por el estado, académicas, tradicionales. Todas tuvieron. Y todas las nuevas incubadoras son como co-working spaces, donde le damos un servicio integral al emprendedor. Donde se hacen Startup Weekend, se hacen Lean Startup Machines, eventos. Donde se utilizan técnicas de growth hacking. Y el objetivo de la incubadora que tenemos es realmente salir con un prototipo terminado. Alfa o Beta Users. Y esa empresa que acaba de salir incubada, ya la puedes dirigir a una aceleradora para justamente tener lo que se llama el hockey stick. El crecimiento de pasar de 500 o 1.000 usuarios a 8.000, 10.000, 15.000 usuarios. Pero queremos ver el tema este que mencionabas de los Demo Days. Justamente el año pasado Steve Lang hizo un blog post que causó todo un revuelo. Porque él es el que ataca mucho a los Demo Days. Hoy en día las aceleradoras con los Demo Days lo que están haciendo es preparar a princesas. Para que vayan a presentar en un concurso de desfile de modas. Sí. Nada más. Entonces el valor de los Demo Days hoy en día está todavía en dudas de saber para qué sirve. Es para mostrar a la comunidad. Y enseñar cómo funciona la aplicación. Y obviamente a veces no te funciona o por internet o por lo que sea. Y es muy embarazante, ¿no? Y lo que hicieron para los Demo Days es que quitaron eso. O sea, ya no son Demo Days. Ya son Pitches. Y eso es muy diferente, ¿no? Claro. Y esa es una ironía de la modernidad de Latinoamérica. Lo que adoptamos es eso. Le llaman ahora los First Look Demo Days. Le pusieron First Look como primera mirada. Pero ya no entiendes eso. Pero ya no entiendes eso. Le llaman First Look. First Look Day. Okay. Now, I will talk. Please. Okay. Quiero acrecentar algo más porque estamos hablando de la funcionalidad de Demo Days, ¿verdad? Quiero cuestionar con ustedes qué están haciendo para hacer que la aceleración genere valor para los inversionistas. Porque estaba leyendo un artículo sobre un painel como este en un foro de inversionistas. Ellos estaban cuestionando lo que las aceleradoras están agregando para ellos. Ok. Es un ambiente donde se puede seleccionar proyectos. Pero el proceso de aceleración agrega valor. Refletiendo sobre este cuestionamiento, ¡wow! Tiene que generar, mismo para los inversionistas, no solo para los emprendedores. Empecé a mostrar el proceso de aceleración que estamos desarrollando en sí. Para algunos inversionistas para mirar qué pueden entender que es importante o no. Y qué tipo de información podemos presentar cuando introducimos una startup para ellos. Entonces, este está haciendo un proceso muy, muy interesante de aprendizaje, como que percibiendo las expectativas que tienen. Les puedo contar que ahora he visto mucha pelea entre los inversionistas de fondos y las aceleradoras en Brasil. En especial con el tema de equity. Porque las aceleradoras han sido muy, como puede ser, han tomado muchas cosas. Sí. Yo no quería decir bold, again, como en el panel, pero con equity. Y esto crea un cap table que no es muy favorable al emprendedor porque va a pasar muchas diluciones de capital hasta que la compañía funcione. Al final resulta que tienen mucho poco equity y esto, pues, cae la motivación y tiene otras implicaciones. Entonces, lo que está pasando es que muchos inversionistas están peleando con las aceleradoras para que cambien el modelo de equity y bajen su participación para que sea más viable la inversión. Lo que pasa es que yo he visto mucho, y hemos pasado por estos momentos en Brasil en que los ángeles les tomaba 50, 80% de participación. Es terrible, pero ha pasado mucho. Y bueno, esto es, nada, no va a pasar, no va a funcionar. Yo no conozco ningún proyecto que ha funcionado con ese tipo de capítulo. Y ahora yo creo que está pasando un ajuste de cuál es la participación adecuada para la aceleradora. Y eso tiene que ver también con cuál es el valor que agrega la aceleradora al proceso. Y yo creo que muchas veces lo que hace es filtrar y tal vez mejorar un poco la presentación. ¿Qué valor tiene eso en realidad? Esa es una forma que está en realidad. Sí, de acuerdo con Felipe, yo creo que a medida que se van desarrollando aceleradoras en América Latina, ya vemos que en Chile hay varias, en Perú hay varias, en Argentina también hay muchas, y se crean como champiñones, como hongos que se van creando. Todo el mundo quiere hacer una aceleradora, tengo no working space, soy aceleradora. Entonces tengan cuidado, les voy a dar algunos consejos. Primero, como decía mi amigo Marcos, si el director general de aceleradora no fue un emprendedor startup en su pasado, let's fly, no vayan, es mal ciclo. Segundo, como les decía Renata, la calidad de los mentores. Si la calidad de los mentores no hay startup CEOs, ángeles inversores, o personas que tengan una experiencia real en growth hacking, crecimiento, contactos con la industria, es decir, si ustedes quieren hacer un producto celular y no hay nadie que tenga contacto con la industria retail o lo que sea, no vale la pena que entre ahí. Tercero, no se olviden que la aceleradora para muchos es un negocio. El negocio para algunas aceleradoras no es acelerar la startup. El negocio es un negocio retail. Es decir, les voy a dar 50 mil dólares, pero al día uno o al día dos de que te dieron 50 mil dólares, te cobro 25 mil dólares por costos administrativos para tenerte acelerando por 3 o 4 meses. Entonces, te diluiste con 15 o 20 por ciento, y eso ya lo vi, en el caso de aceleradoras no me dieron nombres, pero en realidad el tipo se financió con 25 mil dólares por cada startup, y esto les sirve para pagar sus salarios, sus ingresos, todo su negocio para él. Entonces, tengan cuidado a ese nivel. Y la recomendación, currículum. Busquen algo que tenga un currículum. Una vez que entran la aceleradora es como un MBA. No hay chances para hacer dos MBAs, ¿verdad? Hicieron una MBA en la Andrés Ibañez, no van a hacer un segundo MBA en la Católica o en la Universidad de Chile. Ya, ya lo hicieron. Ya están catalogados. Como dice acá Felipe, ya dieron sus 10, 15 por ciento de inquilada en su empresa. Ya tienen una capitalización. Lo que le dan a la venta chica. Tienen condiciones. Ese 10, 15 por ciento entra con una valorización de la startup. Si su startup va a valorizar a un millón de dólares, y en realidad no vale ni 500 mil, no va a haber ningún ángel inversor, ningún fondo de capital de riesgo que va a perder un centavo. Así tenga algún tipo de promesa que ustedes están construyendo. Lo están haciendo así, creo que ya se acabó el paseo. Hace 10, 15 por ciento. Ya tengo tiempo para preguntarle. Tienes algún tipo. ¿Haciendo un poco más dinero? Tienes algún tipo de transformación de la startup. ¿Pero hacer un poco más dinero? Tienes algún tipo de transformación. Hola. Tienes algún tipo de transformación. Tienes algún tipo de transformación de datos que han utilizado para el mercado, el lifting lucrado para los inversores, que los que necesitanarte para los mercados, se prevertencen tan muy buena. es también para los negocios de 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 los negocios y las negocios de los negocios de los negocios o el acelerador, es también acelerar el start-up y el propósito para los fundos... El acelerador tiene que hacer cosas muy específicas como acelerador, es solo mi opinión, es para ayudarte a comercializar, para ayudarte a inversiones, para ayudarte a internacionalizar su oferta, si eso es lo que te interesa, y para ayudarte con marketing y promociones. Y eso es realmente lo que debería hacer. Y tiene que usar sus mentores, sus networkes y sus inversores para hacer eso. Y creo que tiene que tener objetivos específicos. Creo que tiene que tener objetivos que pueden ser mesurados. Porque, en México, lo que tenemos que hacer es crear un start-up, pero crear un start-up en México costa menos de $1,000 o $500, y obtenemos el RFC o el documento y decimos que creamos un start-up. Y esto es uno de los problemas en México, que hay muchos incubadores que crean start-ups, pero solo crean el documento y el start-up no existe y no operan. El segundo es crear un trabajo. Pero eso es también muy fácil de hacer, creando un trabajo. Porque, al final del día, se dice que crean un trabajo. Y aquí es el salario que están pagando estos chicos. Y no pueden ser real. Así que creo que realmente hay que crear sales y crear... Y, 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 y... Hay muchos conversaciones de esta semana que hicieron que los usuarios son buenos, y los hits son buenos, y los pageviews son buenos, pero ¿estas vendidas? ¿Estas realmente obteniendo los usuarios para pagar por esto? Y si no lo haces y si no tienes real traction... Y esto es, creo, lo que es lo que un acelerador tiene real traction, en ese sentido, y luego puedes acelerar el company. Si no, no te acelerarás nada. ...es un ejemplo de pre-refiltration. Como un acelerador, donde te parece que... Ahora, ¿qué es tuye que? Estas envíen otras empresas que ya están a las ventanas... Y es un ejemplo de la ventana. ...y como una ventana, ¿Y hacerlas de las ventanas que están enfocadas? ¿Qué es lo que se trata? Estas con el interpioso que ya no lo haces en el acelerador. ¿Qué es eso? Pues, eso es el segundo partido. ¿Coy es que la ventana se llama una ventana. La ventana es un año de Vira. Es una ventana. - Desde la ventana. Y tu de la ventana. Vira suga la ventana. Es una ventana, para ellos significa que las empresas son muy fuertes y necesitan ser incubados, así que no les gusta eso. Pero en realidad, muchas de estas empresas entré en Wireapp cuando no estaban selling. Algunos de ellas estaban simplemente construyendo la empresa. Así que no es un acelerador, no es un acelerador, no es acelerador, no, 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 es acelerador de su desarrollo, porque les da dinero. Es acelerando el desarrollo del producto y el servicio. Y en ese sentido, es acelerando. Pero no es necesariamente... Pero un incubador lo hace. Si vas a un incubador, un real incubador, acelerando el proceso de desarrollo. Entonces, ¿dónde está la línea? Y creo que esa es la parte complicada. ¿Tracción, tracción, tracción? Creo que tracción es esencial. Si eres giving equity a alguien y que alguien no está ayudando a obtener tracción, sales, ¿revenuos? ¿Por qué eres giving equity a alguien? ¿Por qué? Y viene de la calidad de calidad. Porque, bueno, puedes llamar lo que quieras, incubador, acelerador, o pre-acelerador. El punto es que no hay tantas buenas start-ups que están empezando a vender, que pueden ser aceleradoras. Entonces, ¿qué harías? Tienes que ayudarlos a empezar a vender, y algunos aceleradores solo tienen que hacer esto, o contrario, podrían tener compañías que sean cualificadas para el siguiente nivel. Así que, realmente depende de lo que estés en el estado y la calidad de la calidad de la startup que tienes. Y luego tienes que encontrar tu camino, para acelerar la mejor manera en la U.K. Así que, creo que cada ecosistema está tratando de encontrar su propio camino, dependiendo del estado de desarrollo. En Brasil, I see that the quality is getting better and better, also because of the fact that there are good pre-acceleration programs that are being created out there, such as SEED, que se están en la U.K. y otros. They are preparing better companies for the acceleration process later on. And according to your question about investors, I now start to see as well that they are getting connected and organized as well. So we're starting to see lots and lots of co-investments, lots of alignment among the investors themselves, to better connect to the accelerators and to the whole ecosystem. And they have been doing this through both venture funds and associations of venture capitalists. I want to know if there's a difference between the attraction that an investor looks for in other markets and in Latin America, to compare, you know, because some countries like Venezuela has a very risky market and I want to know if they look for more, for attraction in some areas more than in other markets. I want to know if there's a difference between the attraction that they are looking for in Latin America in comparison to other markets. So, I'm going to call you, look, what is going on. That's all about Venezuela. Que raro Venezuela. O sea, nadie va a invertir en una compañía, no sonala. Y te voy a decir porqué. Porque no tiene la seguridad de que su inversión le va a retornar, no tiene la seguridad de que el gobierno te va a apoyar. O sea, eso pasa en muchos de los países. Eso pasaba en México hasta antes de crear la nueva ley de Zapis, ¿no? La gente no tenía seguridad de su inversión. pero específicamente tu pregunta claro que hay diferentes niveles de sofisticación o sea la otra vez me vino a visitar un cuate de una empresa que se llama Rides, no sé si conocen esta empresa, pero es como el nuevo Uber, es un modelo un poquito diferente a Uber y este cuate me platicó, es el fundador de Rides y vino a México, estaba buscando una oficina y nos vino a ver y me dijo que lleva, le han invertido 330 millones de dólares en los últimos 6 meses y apenas está empezando a tener ventas, eso no va a pasar en Latinoamérica o sea me van a insultar, pero como va a pasar Instagram el jueguito que jugaban los niños de Draw Something estas cosas, antes de vender ya tenían una inversión, entonces ya los habían comprado, Instagram no vendió un dólar o Whatsapp y lo compraron por billones de dólares eso todavía no pasa en nuestros países porque la gente es mucho, tiene mucho más aversión al riesgo entonces por supuesto que son cosas diferentes en nuestros países la gente busca que les demuestres que vendes y que ganas dinero con eso en otros países que ya son más sofisticados lo que buscan es que tengas usuarios y que tengas un crecimiento muy rápido y también por una razón muy lógica en Estados Unidos hay un mercado de salidas financieras brutal tú tienes empresas como Google como Cisco como todas estas empresas que compran otras empresas en nuestros países todavía no todavía no hay ese mercado de salidas no hay funciones de adquisiciones como en Estados Unidos no hay una bolsa tan sofisticada por ejemplo en México el 46% de la bolsa de valores la maneja Carlos Lim son empresas de Carlos Lim o sea si él compra sube si él vende baja entonces imagínense el poderío y es real yo creo que hay mayas que pueden hacer por ejemplo el caso argentino es interesante si ustedes entran en una senadora argentina como en XTP automáticamente les van a exigir que la empresa sea incorporada en Delaware en Estados Unidos a pesar que está jugando en Argentina entonces hay formas de digamos de darle la vuelta yo creo que si tienes un producto con tracción es decir con usuarios realmente y estás encontrando un mercado interesante es decir que estás fuera de Venezuela en Colombia en Perú tienes usuario estás creciendo un inversionista va a buscar invertir pero te va a pedir que te reincorpores o en Estados Unidos o en un mercado más seguro como Canadá la prueba que les decía es el programa de Startup Visa de Canadá claro la idea es importar las mejores Startup de América Latina o de otros países del mundo pero se les pide como condicionante reincorporarse en Canadá al momento de llegar cuando recibe su inversión entonces hay formas lo que tienes que ver es lo que decía el tracción cliente es tracción de laomina la cabeza lo que tienes que ver que te va a pedir a la cabeza la cabeza Gracias por ver el video.